Hola, soy Dani Vida y os hablo desde un planeta con un número de retrasados absurdamente alto. A ver, hoy tenemos muchas noticias, no sé si voy a hacer todos los vídeos hoy, voy a hacer alguno mañana. Hoy vamos a salir más de uno porque se me está acumulando y no puede ser. Bueno, noticias interesantes, ¿vale? O sea, porque muchas veces salen noticias de mierda y ya paso de comentar estas escorias, pero cosas que a mí me afectan, por ejemplo, la de ahora de este vídeo. Ayer estaba comiendo una comida familiar y tal, estaba de puta madre y de repente dije, me cago en Dios, porque había leído esta noticia. SEGA retira de la venta Jugemen tras la detención de uno de sus actores. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues dices, bueno, este actor, pues será un asesino, ¿no? Habrá matado a toda su familia, habrá violado a algún niño en un parque, en público, habrá descuartizado a alguien, ¿no? Habrá cogido el coche y habrá atropellado a, yo que sé, 100 personas. Y entonces SEGA dice, no, es que no podemos, digamos, la imagen de la empresa la relacionen con este tío. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pasa nada, no pasa nada. Pero ahora verás, ahora verás. Es que la madre que los parió. Bueno, SEGA ha detenido las ventas de Jugemen en Japón porque se puso a la venta en diciembre. En diciembre ya podían jugarlo, comprarlo de puta madre, o sea, estos afortunados cabrones. Tanto en formato físico como en digital, es decir, han ido a las tiendas y han quitado los juegos. Y han ido a la story digital y han quitado la posibilidad de comprarlo. Como un contrato de un al consumidor que ya lo ha comprado, al que ya lo ha comprado lo tiene y puto punto. Bien. Tras la detención del actor Pierre Taki. O Pierre Taki, o como coño se pronuncia, ¿vale? Un pavo que sale en el juego. Un pavo que ha dado su voz y sus movimientos a la captura de movimientos del juego. Es decir, los actores en los juegos son el último mono, ¿vale? Porque aquí lo importante son el director, el guionista, el programador, el animador, el diseño de 3D, el diseño de arte. Los actores son más o menos como una textura del campo, que le haces una foto y la pones, ¿vale? Pero bueno, no quiero despreciar tampoco, o sea, me refiero... No quiero despreciar a los actores, ¿vale? Porque son la cara, ¿no? Quien pone la cara, quien muchas veces en las películas sí que es estúpido porque se les culpa de sus personajes. Pero bueno, en los videojuegos no me ha llegado a la semejante estupidez, pero... Digamos que los actores no son una pieza absolutísimamente relevante de la creación de un videojuego. Pues si no estuviese este actor, pues estaría otro, ¿sabes? Tú no vas a jugar un videojuego porque sale un actor. Sí vas a ver una peli porque sale un actor, ¿vale? Esta es la diferencia, me refiero, o sea... Es que estoy quemado, ¿vale? Entonces yo lamento mucho, siento mucho si a algún actor le he tocado los cojones con este comentario porque no iba por ahí. Vamos a ver. Y ahora llega la acusación. Las autoridades niponas se acusan de supuesto consumo de cocaína. Y aquí es donde a mí se me rompe el culo, o sea... Yo me puse a mirar... Ah, bueno, pues ha tomado cocaína mientras ha descuartizado a alguien. Mientras ha atropellado a alguien con el coche. Mientras la ha liado de alguna manera, ¿no? O tomaba cocaína mientras grababa en el juego y la liaba, rompió algún ordenador... Es un tío violento... No. La noticia ahí acaba. No la ha liado de ninguna manera. Simplemente lo han pillado metiéndose un lijazo. Ha dado positivo. Lo ha admitido. ¿Y qué? O sea... Vamos a retirar todas las películas de Van Damme. Hace poco salió la noticia aquella de que se gastaba 6.000 pavos de cocaína a la semana mientras rodó Street Fighter 2. ¿Cuánto tomaría las demás películas? A tomar por culo las películas de Van Damme. No se puede ver ninguna en ningún sitio ya. Pero... Es que no tengo mierda suficiente para cagarme en el responsable de SEGA que ha tomado esta decisión. Vamos a ver, señores. El trabajo de... Los programadores. Los diseñadores 3D. Los animadores. Los músicos. Los diseñadores de los FX. Los que hacen las texturas del juego. El guionista. El diseñador gráfico que hace los menús. El diseñador gráfico que hace la portada. Los que trabajan en la fábrica que hacen los discos. Los que trabajan en el mantenimiento de los servidores. Los que hacen los updates. Los organizadores. El director del juego que tiene un puto cáncer en el culo de lo que cuesta organizar la creación de un videojuego. Organizar a todas las personas para que estén en su sitio haciendo su trabajo. ¿Vale? El que se encarga de las relaciones públicas para hablar con otros países. Para llevar el juego a otros países. Esa gente de otros países que se encarga de la traducción y la distribución. El trabajo de todas estas personas. Se va a la mierda. Porque un actor... Ha tomado cocaína. Es que es de chiste. Es que yo no me lo creo. Yo cuando leí la primera vez esto. No era ni de ninguna revista de videojuegos. Era una revista generalista. Y me quedé como... Estos no saben de qué están hablando. Han traducido mal. Es que me suena a chiste. Es que no puede ser. Es que es una puta broma. Es que además me estuve mirando. A ver si era algún día de los inocentes en algún país raro. O sea... Porque me parece tan absurdo. Y tan de retarderte. Es que me parece tan infantil. Realmente. Pero tan 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 infantil. No. Es que este se droga. Pues ya no es mi amigo. Y todo lo que he hecho con él. Pues ya no lo quiero. En Occidente hemos vivido cosas parecidas. Como lo de Kevin Spacey. Y retirar a Peña de películas y tal. Porque son cosas que aquí no se toleran. Entonces... Aquí es cuando entra ya el pensamiento. Vale. Espérate. Son japoneses. ¿Vale? Es decir. Aquí no se ve bien. El tema del abuso sexual. Y entonces borramos a los actores. En Japón resulta que... El pavo este se puede enfrentar a siete años de cárcel. ¿Vale? Ha pedido disculpas y toda la historia. Como pasa siempre, ¿no? O sea, es decir. Que en Japón esto es como una... Bueno, pues... Tomarse cocaína. Pues no sé que es aquí siete años de cárcel. Pero bueno, ponte que violar a alguien. Está al nivel. Es que madre mía, ¿eh? El pensamiento de los japos. Entonces, claro, tú dices... Bueno, si esto está tan mal visto... Claro. Para ellos está al nivel, ¿no? Está al nivel de violar a alguien. De maltratar a la gente. De dar una paliza a alguien. En... Vale. Vale. Puedo entender que el juego lo retiren en tu país. En Japón. En el resto de países. Donde... Vamos a ver. Si tenemos que quitar las canciones de todos los músicos que toman cocaína. No oiríamos música. Directamente. Vamos a ver. Vamos a pillar al nuevo macho. Al de Fira Fantasy. Estaba fumando un porro el otro día en un concierto. Mira, pues ahora vamos a poner en mute todos los Final Fantasy. Vais a ir al Steam. Te vas a dejar el juego. Y no va a tener música. ¿Va a tener música? ¿Por qué estabas fumando un porro? Es que es... Es... Es de absurdo, chaval. Es que es de... De... Uy, uy, uy. Pero bueno. Vamos a ponernos en que lo entiendo. Pues nada, tío. Quítalo, Japón. A mí en España. Que... Que... Que tenemos la venta de cocaína por encima del alcohol. Es que, además, aquí en España. Ponte que esto yo creo que será una cosa del honor también, ¿no? Es decir. Es que en el honor de la empresa. No podemos tener a cocaín humanos en la empresa. Pues en España te sube el honor. Depende de qué círculos sociales. Por haber hecho esto. Tienes un atrazo que lo han detenido. Por coca. Me compro el juego dos veces. ¿Sabes? O sea... Es que... Y además... Ya la... La... La hostia ya me viene. Porque... Es un juego de mafias. O sea... Es un juego de yakuza. En el que... Pegas a gente. Matas a gente. Y... Y... Y toda esta historia. Y de mafias. ¿Vale? Y de... Y de trapis. Y un actor toma cocaína. Bueno, es que es... Eh... Es hasta publicidad. ¿Me entiendes? Y tú imagínate en el GTA V. Que Trevor... O sea, el actor de Trevor. Y dice... No, es que se ha pegado a una fiesta. La han encarcelado. Porque estaba borracho. Sangrando. Votando. Peleándose. Daba... Positivo en 7 tipos de droga. Me lo creo. No pasa nada. Me compro GTA. Igual. Igual. Es que me da igual. Que sea el prota que no. Es que... GTA V. ¿Vosotros imaginaos? GTA V. El juego más vendido de la historia. Me parece. Eh... Lo retiran del mercado. No, no. Es que el actor de Trevor. Tomado cocaína. Una vez. Su casa. Y el GTA V. Fue a las tiendas. Fue a las torres. De PC. De Play 3. De Play 4. De 360. De Xbox One. Es que... Bueno. Eh... Espérate que también es cantante. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Vale. SEGA ha dicho. Que de momento. Congela el lanzamiento. En Europa. Y que están pendientes. De... De... Los resultados de la investigación. Bueno. Yo los resultados de la investigación. Los veo... Los veo claros. ¿No? O sea. Si... Si el tío lo han pillado. Da positivo. Ha confesado. No sé. En un principio. Yo supongo que... Ellos estarán pendientes. De que... Claro. De que sea oficial. El juicio. De que los multen y lo encarcelen. No. Pues no hacerlo antes. ¿Vale? Porque son japoneses. Y hay que hacer las cosas en su orden en su momento. Y quizá empezar la... Digamos... El proceso. De cambiar al actor. Que esto es como ha pasado en algunas pelis occidentales. Con el tema. Como os he dicho. De los malos tratos. Y las violaciones y tal. Eh... Abusos sexuales. Como sea. ¿Cómo sería aquí? Pues bueno. Tendríamos a un actor nuevo. Que habría que hacer las capturas de movimiento. Capturas faciales. Y el doblaje de todo. Yo no lo veo tan caro como coger y hacerlo en una peli. ¿No? En una peli habría que coger a vestuario. Maquillaje. Ir a los escenarios. Y volver a alquilarlos y pagarlos. Volver a apagar las cámaras. Volver a coger a los demás actores que coinciden en la escena. En un videojuego. Si coincides en una escena con otro actor. Da igual. Te graban solo. Igual que en un doblaje de una peli. ¿No? Graban solo los dobladores. Desde luego barato no es. Porque bueno. Tienes que volver a poner en marcha. Al equipo de animadores. Al equipo de los que hacen las texturas. Vestuarios. Y no le vamos a dar el mismo cuerpo. ¿Vale? Porque esa sería otra solución barata. Coger solo la cara. ¿Vale? La cara y ponérsela. Y los gestos del otro actor ya no se ve. ¿Sabes? Pero bueno. A lo mejor quieren eliminar todo rastro del anterior actor. Y que quede inmaculado. Aquí no hay cocaína. Luego... Como en el juego salga algún delincuente metiéndose un clenchazo. Me voy a cajar en Dios, ¿eh? O sea... Es que esto es... Es como... No sé. Es como muy fuerte. Es... Hostia puta. Espérate que es Olaf de Frozen en la película... Como en Kingdom Hearts 3. O sea, este pavo. Este pavo es... Es fuerte. Iba a llegar a España. Bueno, a Europa el 25 de junio. Y... Dicen que está, pues eso, valorando el sacarlo o no. Yo creo que cambiarán... No sé. Voces en inglés, tal y cual. Bueno. Yo de momento... Yo espero, como me ha dicho un colega, que esto sea publicidad. O sea, esto sería la mejor de las opciones. Que esto sea simplemente... Mira. Como es un juego de nicho, que no nos hacen caso, que tal y que cual. Lo vamos a traducir. Así que primero vamos a dar la noticia de que no va a llegar. Los vamos a hervir a asco. Y luego vamos a decir... No, pero si en final... No pasa nada. Porque tome coca. ¿Sabes? O sea... No sé. No sé, no sé. Yo me he quedado... Me he quedado de verdad... Me he quedado loco, tío. Es que no me lo puedo creer aún. Pero bueno. También es verdad que hay muchos lanzamientos para verano. Si era otro juego menos... Tampoco es que pase mucho. Pero claro, este juego me hacía mucha ilusión. Vale. Es un juego que me molaba mucho. No sé. Nos vemos en el futuro a ver qué me decís vosotros. O sea, es que se me ocurren cosas, tío. Como tú imagínate... Que el que está sirviendo bocadillos en el catering dice una palabrota. Tenemos que poner más 16 en el juego por eso. Porque cuando estábamos haciendo el juego el de los bocadillos dijo una palabrota. Es que es absurdo, tío. Es que ya es alguien en su vida privada fuera. No es que se haya estado metiendo clenchazos en el desarrollo del juego. O haya ido a grabar Tom Farlopao. O le haya pegado un guantazo al director del juego. No, 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 no. Una vez ya estaba terminado el juego en la calle. En la calle, sacando beneficios. Lo quitamos porque él en su vida privada... Es que no se entiende. Tú imagínate que está el juego en producción. Bueno, se puede remediar, pero es que... Mira, yo ya me pongo negro. Nos vemos en el futuro de mierda. Este que nos hemos creado, distópico, lleno de streaming y de mierdas. Que ahora mismo haré el vídeo de los streamings. Para que nos caguemos todos en todo. Nos vemos en el futuro en medio. ¡Gracias!